Bueno, vamos a continuar con la programación Ahora vamos a establecer que el pulpo cambie su disfraz ¿Esto para qué? Para dar la sensación de movimiento Así que, vamos a ir a disfraces Y vamos a tener que ir a importar Estoy en la carpeta animales, así que vamos a buscar una segunda posición para el pulpo Buscamos, estas son las imágenes que ya vienen cargadas Entonces tengo todas estas Y esta sería la segunda posición del pulpo Acepto Y ahí tenemos una primera posición y una segunda posición Para que este cambio sea automático hay que programarlo Así que vamos a programas Y vamos a decirle que al presionar la bandera verde ¿Qué queremos nosotros? Que por siempre esté cambiando de disfraz ¿Sí? Entre una posición y otra Así que tenemos que buscar ese comando El comando por siempre Esto va a establecer lo que se llama un ciclo de repetición Que se va a repetir por siempre durante toda la programación Si me gusta toda la animación de nuestro programa Entonces, al presionar por siempre ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cambiar el disfraz Podemos establecer una pequeña espera Como para que no sea tan tan rápido Y ahora sí, en apariencia Vamos a encontrar el comando siguiente disfraz Y lo ponemos ahí Entonces, ¿qué va a lograr esto? Que al presionar la bandera verde Va a estar cambiando de disfraz Y va a dar la sensación de movimiento Y va a dar lainki Y va a estar cambiando de disfraz Y va a estar cambiando de disfraz Y va a estar cambiando de disfraz Y va a gustar Vamos a ver